bien bienvenidos al canal de los amantes del hierro dirigido por un humilde servidor llamado roberto el amo a petición de la comunidad de amantes del hierro ayuno intermitente de beneficioso para los amantes del hierro para gente que quiere desarrollar masa muscular fuera de lo habitual con un porcentaje de grasa óptimo pregunta de la salinera me echan 95 de simplón hay un intermitente no y la panadería oye verdad me das hay un intermitente no no yo no voy a comprar unas gafas voy a mirar así miro gafas las gafas las puedo ver hay un intermitente no yo creo que ahora ahora fuera nervios fuera tensión yo creo que ahora bien beneficios del ayuno intermitente mejoramos la sensibilidad de insulina vale reducimos el porcentaje de grasa vale aceleramos el metabolismo vale te lo compro es una dieta saludable vale está bien está bien bien las modas hay que cogerlas con pinzas y sobre todo tener claro cuáles son tus objetivos porque a lo mejor esa moda no te vale para tus objetivos ok punto número uno bien si quieres conseguir un desarrollo muscular fuera de lo habitual con un porcentaje de grasa óptimo no hay un intermitente ok negativo bien que se ha hecho toda la vida para con los fuertes comemos entre una media de tres horas no una ingesta cada tres horas y si que queremos coger más tamaño intentamos comer cada dos horas yo llegué a hacer en preparaciones de coger de volumen que llegaba a comer cada dos horas y llegaba a tomar hasta ocho tomas vale en aquellos entonces pues añadía combatidos de hidratos vale porque lógicamente tenía que ayudar a la digestión porque no podía hacer todas las comidas sólidas vale llegaste hasta ocho comidas para ponerme grande es decir para coger un volumen en una fase de volumen bien y como en una general lo que hacemos los amantes de hierro queremos conseguir un desarrollo muscular fuera de habitual que hacemos como moja de tres horas punto eso se ha hecho toda la vida si tú me dices a mí ya pero es que hay un intermitente me viene bien para para mi día de lo que es con este fuerte vale repito destacando a nivel muscular negativo no lo aconsejo vale creo que nos estamos muy un poco locos creo hay cosas que valen para ciertas personas pero para otras que queremos otros objetivos no nos vale porque esté de moda no lo vas a coger está de moda de coja yo no te mete porque porque está de moda pero tú cuáles son tus objetivos te vale analiza te vale dónde vale estos objetivos no te vale para esos objetivos ok qué me interesa a mí de la palabra ayuno como aplicó la palabra ayuno tal cual en mis planes de alimenticios que yo aplico a mis a mis alumnos bien la palabra y no siga utilizó antes no utilizaba pero porque ido evolucionando si es cierto vídeo evolucionando con los tiempos vale y me ido adaptando cositas y adquiriendo conocimientos vale sí es cierto y hay que y hay que y hay que abrir la mente y es cierto no pero lo que considero que me valga si no me vale para hacerlo desde cada día porque esté de moda no eso no es mi concepto bien entonces la palabra ayudo ayuno como yo la utilizo la palabra ayuno la utilizo en días de entrenamiento lo que hago es si por ejemplo haces cinco comidas la última comida al día la quito serían cuatro comidas la quito vale meto vitamina o meto con las nueces bien pero quito lo que es una comida es sólida vale la quito con lo cual es ayuno va a ser va a durar mucho más vale es decir vamos a estar con más tiempos más tiempo en ayuno y eso sí nos va a favorecer una mejor sensibilidad de la insulina bien sobre todo que descanse lo que es todo el sistema digestivo y demás vale y al mismo tiempo al día siguiente va a estar mucho más receptivo a la hora de la ingesta vale de calorías vale por ese descanso de ayuno así utilizo yo la palabra ayuno así para nosotros para lo que buscamos conseguir un desafío muscula fuera habitual bien eso no quiere decir que que ese es eso que yo aplico ese ayuno vale que yo aplico ese se lo aplica a todas las personas decía todos mis alumnos no depende también mucho de sus objetivos si esa persona está en una fase de tamaño vale tiene que comer y el día de descanso tiene que hacer sus cinco comidas que quizás en otras fases en otros momentos en otras preparaciones le puedo quitar esa comida para aliviarle un poquito el tema de lo que es la carga en el sistema digestivo y demás sí pero no siempre es ayuno lo aplico a todos alumnos vale dependiendo del estado físico de la persona y el objetivo vale hay veces que no que hace sus cinco comidas en el descanso también bien eso sí utilizo yo esa palabra yo no la utilizo así en los planes alimenticios con mis alumnos lo que es el ayuno intermitente yo os cuento a mí se ha puesto en mis manos alguna persona haciendo ayuno intermitente me ha dicho robert muller pide el formulario pero rellena anteriormente la que estaba haciendo era ayuno intermitente vale estado físico de esa persona no tenía ni chicha ni ninguna es decir no tenía grasa y no tenía músculo era una persona completamente delgada no tenía dureza no tenía bien yo lo que tienes que hacer es comer chico que comer y entonces yo le encaminé hacia otro lado porque sus objetivos lo que quería el desarrollo masa muscular sí con un porcentaje de grasa óptimo decir que no se ponga gordo vale pero hay que desarrollar masa muscular y para desarrollar masa muscular cada dos o tres horas hay que comer no hay más lo que se ha hecho toda la vida es decir que no es nuevo que no venga aquí ya cualquier inventario no inventar nada se ha hecho toda la vida entonces para ya varios que me habéis preguntado oye robert ayuno intermitente para nosotros que no lo que tengamos fuertes pesas y demás no vale no vale no vale vale la de las cosas claras ya que nos cuente película el colega el otro el gimnasio tal igual no os vale lo de toda vida cada dos o tres horas a comer bien ahora es el momento de atarte las botas nosotros nunca los que hablaremos no somos ovejas somos soldados ser diferente